Pocos Pokémon pueden decir que cuentan con su propio movimiento característico, un movimiento especial que se caracteriza porque solo un Pokémon o una línea evolutiva de Pokémon puede aprenderlo naturalmente. Siendo que estos ataques son tan escasos, podremos pensar que cada uno de ellos tiene un efecto devastador, una potencia descomunal o por lo menos otorga una ventaja especial al usuario que lo ejecuta. Pero resulta ser que en el mundo Pokémon existen movimientos característicos que llegan a ser bastante mediocres o incluso completamente inservibles. Algunos de estos movimientos incluso llegan a beneficiar al enemigo al que va dirigido, como es el caso de Delivert con el movimiento presente. Delivert es en sí mismo un Pokémon curioso, fue introducido en la segunda generación y al día de hoy es uno de los dos únicos Pokémon junto a Articuno con la combinación de tipos hielo volador. Pero ese no es el rasgo más peculiar de esta criatura, sino su movimiento característico. Presente es un ataque de tipo normal con una potencia variable, en donde el usuario saca un obsequio de su cola con forma de saco y lo lanza al enemigo. Este movimiento tiene dos posibles efectos, el primero es hacerle daño al enemigo con una potencia cocila entre 40 y 120 puntos base. El segundo efecto es restaurar los puntos de salud del objetivo en un 25% de su capacidad. La probabilidad de que ocurra cada evento también es variable, siendo atacar con una potencia de 40 base lo más común que puede ocurrir. Con un 30% de probabilidad golpeará con una potencia de 80. Lo siguiente más probable que puede ocurrir es que este movimiento cura al Pokémon rival, y solo en un 10% de los casos ocurrirá lo más beneficioso para su causa, que es atacar con una potencia de 120. Está de más decir lo terrible que es en una batalla el curar al Pokémon del rival, pero aunado a esto, este ataque solo cuenta con un 90% de precisión. Así que antes de pensar en la probabilidad de hacer daño al rival, hay que esperar que este movimiento conecte en lo absoluto. Además de todo esto, Delibyrte es más bien un atacante especial. Sin embargo, el movimiento presente es un ataque que causa daño físico, o sea que Delibyrte ni siquiera estará usando su tipo de ataque más poderoso, sino que dependerá de su ataque físico, el cual es 10 puntos menores de ataque especial, para lastimar a su oponente. Además, presente, al ser tipo normal, no otorga el bonus de estaba a Delibyr al usarlo. Sería simplemente mejor enseñarle otros movimientos que pueda aprender que son superiores en daño y en precisión. Por estas variadas razones, el movimiento característico de Delibyr es sin duda uno de los peores y más decepcionantes en toda la franquicia de Pokémon. Cadabra y Alakazam con el movimiento Quinético Quinético es un ataque exclusivo de Cadabra y Alakazam introducido desde la primera generación, y al día de hoy es la única línea evolutiva que puede aprenderlo por nivel. Tan genial como suena este nombre, objetivamente es uno de los peores movimientos característicos de Pokémon. Su efecto es que disminuye en un nivel la precisión del rival. Desde luego, el problema no deriva de su función, sino de su efectividad, ya que este ataque solo cuenta con un 80% de precisión. Eso es terrible ya que en la misma generación de donde surgió este ataque, también existen los movimientos Pantalla de Humo y Ataque Arena, los cuales tienen el mismo efecto pero con un 100% de precisión. Es un gran problema que tu movimiento característico sea peor que un ataque genérico como Ataque Arena, que por cierto puede ser aprendido por un extenso número de Pokémon. Aunque desde otra perspectiva, esto tiene sentido. Alakazam es conocido como uno de los mejores Pokémon de la primera generación, gracias a la gran variedad de ataques que puede aprender, y sus elevadas estadísticas de ataque especial, defensa especial y velocidad. Es posible que los desarrolladores pensaran que sería excesivo darle además otra herramienta para hacerle la vida difícil al rival. Pero aún así, Alakazam debía tener su propio movimiento característico. De esto entonces surgió Kinético, que aunque su efecto es bastante útil, este también tiene la desventaja de ser muy impreciso. Execute y Executor con el movimiento Presa Executor será siempre recordado como una de las criaturas más peculiares de la franquicia de Pokémon, no solo por el hecho de que esta es una palmera de tres cabezas que por alguna razón evoluciona de un grupo de seis huevos con cara, sino por su raro movimiento característico. Presa fue introducido en la primera generación de juegos de Pokémon, y en la actualidad solo la línea evolutiva de Execute puede aprenderlo por nivel. A pesar de la rareza de este ataque, su efecto es bastante corriente. El usuario de este ataque lanza esferas al rival entre dos a cinco veces en un mismo turno, siendo lo más probable el conectar dos veces. ¿Te suena familiar? Este movimiento asociado exclusivamente a Execute y Executor no tiene prácticamente distinción alguna con el común ataque doble bofetón, introducido de igual manera en la primera generación. Ambos ataques tienen una potencia de 15 con una precisión de 85%, incluso la probabilidad de conectar diferentes cantidades de golpes es la misma en todas las entregas de Pokémon. Siendo que Executor es un Pokémon planta y psíquico, se podría pensar que este ataque tendría alguno de estos tipos para compensar su débil potencia, pero este es de tipo normal, así que Executor ni siquiera gana puntos de stab por su exclusivo movimiento característico, siendo un movimiento que más de un jugador habrá reemplazado de inmediato por otro más eficiente. Magikarp con su movimiento salpicadura. Al día de hoy, salpicadura ha sido integrado al repertorio de movimientos de una gran cantidad de Pokémon, pero durante mucho tiempo, este ataque fue asociado con una sola criatura. Este ataque es tan útil como su descripción nos lo deja saber. No tiene ningún efecto, solo salpica. Cuando alguien escucha la palabra Pokémon junto a la palabra inútil, de inmediato piensa en la infama criatura llamada Magikarp, la carpa anaranjada que es prácticamente inservible antes de su evolución. Salpicadura fue el movimiento característico de este Pokémon durante la primera generación de la franquicia. Magikarp no solo era débil en cuanto a sus estadísticas de ataque y defensa, sino que su repertorio era de lo más limitado por decirlo menos. Este Pokémon en la primera generación, solo era capaz de prender dos movimientos por nivel, los cuales eran salpicadura y placaje, siendo el segundo el único con el que podía causar algún daño. Al usar salpicadura, el juego nos muestra el mensaje de que este no ha tenido algún efecto. Este no es solo el peor movimiento característico de toda la franquicia, sino que es en esencia el ataque más inútil en todo el mundo de Pokémon. Un ataque cuyo efecto es que no tiene efecto. Ekans y Arbok con el movimiento Deslumbrar Deslumbrar fue un movimiento exclusivo de la familia evolutiva de Ekans durante la primera generación de juegos de Pokémon. Al día de hoy este ataque puede ser prendido por diferentes Pokémon que se asemejan a serpientes, como lo son Survivor y Sigarde, lo cual tiene sentido ya que su nombre en japonés se traduce literalmente como Mirada de Serpiente. El efecto de este ataque es que paraliza al rival objetivo. Una vez más, su punto en contra no es su uso, sino la precisión de este ataque, el cual es de apenas 75%. Este se ve opacado por otro movimiento de la primera generación, el cual es Onda Trueno. Tiene el mismo efecto de paralizar al oponente, pero con 100% de precisión. Una vez más, un movimiento común supera un exclusivo de una sola especie. De hecho, el movimiento Onda Trueno puede ser aprendido por todos los Pokémon tipo eléctrico de la primera generación, e incluso por un Pokémon de tipo normal como lo es Porygon. Esto es especialmente lamentable, ya que Arbok no es precisamente un Pokémon top de la primera generación. Incluso con los limitados 151 Pokémon que existían en ese entonces, el Pokémon Serpiente pertenece a la categoría de los Partial Illus, el grupo de Pokémon que los jugadores casi no usan en duelos competitivos. Arbok carece de un buen ataque tipo veneno como para considerarse una amenaza. Hubiera sido un buen detalle que al menos su movimiento firma le hubiera dado alguna ventaja al conectar el 100% de las veces, pero al final, deslumbrar queda como un ataque más del montón. ¿Qué opinas al respecto? ¿Recuerdas algún otro movimiento malísimo o inútil a los juegos de Pokémon? Si el video te gustó, por favor regálame un like y suscríbete, así me apoyas a seguir creando este tipo de contenido. Nos veremos en la próxima.